¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo. Aquí sigo con todos ustedes y les dije antes de marcharnos a publicidad, por si no lo sabían, ahora se los vuelvo a comentar. Y es que vamos a dedicar esta última parte de nuestro programa, la penúltima parte de nuestro programa, a hablar sobre una obra de teatro que se representará mañana en el Teatro Cinema de Corrales. Se trata de la obra de teatro La Ratonera, de Agatha Christie. Y les voy a presentar a parte de sus protagonistas, del elenco de protagonistas que mañana representan esta obra en el Teatro Cinema de Corrales. A mi lado tengo a Luna Cruz. Muy buenas, Luna. Muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. Encantada de estar aquí. Venís dispuestos a hablarnos de esta obra, ¿no? Sí. A comentarnos todos los detalles, ¿no? Todos los pelitos. Tengo después a José Pablo. ¿Qué pasa, José Pablo? Y por último a Rocío. Hola. ¿Qué tal? Sois todos alumnos del Instituto Pablo en el Duda de la Capital, ¿no? Ajá. Sí. Ajá. Y actualmente creo que cursáis un módulo que tiene que ver mucho con lo que vais a hacer, ¿no? Sí. Módulo de realización de audiovisuales y espectáculo. Quizás es de ahí donde surge la idea de hacer esta obra de teatro. Sí. Es un módulo que se llama Escénicas y para este curso pensamos los profesores y los alumnos de hacer una obra de teatro. Y bueno, ha ido muy bien, la verdad. Y tanto ha sido así que nos hemos envalentonado de ir a un teatro en condiciones, como es el de Corrales. Y bueno, a ver mañana qué es lo que pasa. Se trata de la obra La Ratanera de Agatha Christie. Surge en este módulo. Ya la habéis representado antes. Esta es la primera vez que creo que la vais a dar a conocer a todo el público, ¿no? A toda la gente que quiera asistir. Sí. Ya el año pasado se intentó representar con los alumnos del año pasado, pero hubo un problema con el teatro y eso y no la pudieron llegar a terminar de representarnos delante de un público. Y nosotros va a ser ya la primera vez también que la hagamos delante de un público. La hicimos como prueba del trimestre, ¿no? Con los profesores y eso. Y ya ahora la vamos a hacer delante de la gente. ¿Por qué os planteaste abrirla a todo el público en general? Creo que os ha salido muy bien, ¿no? La verdad es que sí. Lo hicimos en el examen y la verdad es que para hacer un examen, que estábamos súper nerviosos, nos salió genial. Y la profesora no se fiaba mucho, pero nos preguntó. Después del examen nos juntó a todos y nos dijo, hablando en serio, ¿queréis que busquemos un teatro para representarlo al público? Y no hubo nadie que dijera que no, vaya. Claro, todo el mundo se lanzó. Bueno, hay que decir que estáis aquí Luna, José Pablo y Rocío, pero sois tan solo una parte de las personas que hacéis esta obra de teatro. ¿Cuántos alumnos del Pablo Neruda son los que van a representar la obra? La parte artística, digamos, los actores somos siete, ¿no? Ocho. Más el director de actores y más la otra parte artística que hay, que es la que se encarga el vestuario. Además, en la clase somos cerca de 30, somos 26, por ahí. ¿Y casi toda la clase está en la obra? Toda la clase está involucrada. Está la parte técnica, iluminación, sonido y después la parte... De producción. De producción. Que es la que se ha encargado de buscar los muebles, buscarnos el presupuesto que necesitábamos, construirlo, construirlo también un poco porque no teníamos apenas materiales, lo hicimos un poco, bueno, lo hicieron ellos. Con cosas recicladas y un poco con, en fin, como digo yo, con bricomanía. Claro. Con los medios que tienen, pues unos estudiantes también, a pesar de que os ayuden a lo mejor profesores, no sé cómo irá el tema, pero bueno, con los medios que tienen los estudiantes, ¿no? Y bueno, hay que decir que la cita es mañana, no nos cansamos de decirlo, en el Teatro Cinema de Corrales, ¿a qué hora? ¿Cuántos pases tenéis para ver esta obra de Agatha Grixie? Dos pases. Uno es por la mañana a las doce, doce y media y después otro por la tarde a partir de las seis y media de la tarde. ¿Y qué diferencia hay? A las doce está para un tipo de público, por la tarde para otro. Más a los alumnos que van a asistir, alumnos de Corrales y de nuestro instituto. Y luego por la tarde, pues ya más al público al que quiera asistir, a todo el público. Es decir, ¿es gratuita? ¿Se puede entrar a la obra de forma gratuita? ¿Y estáis nerviosos ya por representar esa obra mañana o que irán vuestros familiares, vuestros amigos? Comentadme. Yo no estoy nerviosa, yo estoy bien, estoy tranquila. ¿Cuáles son vuestros papeles? Comentadme un poquillo sobre los papeles que tenéis en la obra y cómo es esa obra. En primer lugar, yo creo que lo mejor sería poner a la gente en situación y decirles qué van a ver en esa obra que vais a representar mañana los alumnos del Instituto Pablo Neruda en el Teatro Cinema de Corrales, la ratonera de Agatha Christie. ¿Cómo es la obra? Pues la obra es la historia de una casa de huéspedes, donde van unos huéspedes a quedarse allí y surge un asesinato. Y entonces llega un policía a la casa y todo el mundo parece sospechoso de haber sido el asesino. Como todas las obras de Agatha Christie, pues resaltar el suspense y ese humor inglés que ella siempre le da a sus obras. Bueno, hay que decir que estamos viendo algunas de las fotos, creo, de otras representaciones que habéis llevado a cabo de esta misma obra. El día del examen. El día del examen. Hemos visto a Luna, a mí me ha parecido ver a Luna. Sí, esa soy yo. También hemos visto, me parece, a Joaquín, que está detrás de las cámaras, no está sentado aquí con nosotros, pero ha venido, él también es otro de los actores. También está otro compañero vuestro, que es Ángel, que es el director artístico, que no está aquí en plató, pero está también detrás de las cámaras. Y bueno, una historia, me decís, de intriga, de asesinato, al estilo de Agatha Christie. Y todo eso es un motivo para ir a verla, ¿no? Y luego todo el trabajo que hay detrás de vosotros. Muchísimo trabajo, muchas horas y horas extras, no horas de clase, sino muchísimas tardes, que hemos tenido que ir al instituto por nuestra cuenta para llevarlo mejor preparado. ¿Me habéis comentado los personajes exactamente? No. Pues vamos a hablar de los personajes, que se nos ha ido el santo al cielo mirando las imágenes. Yo soy Molly Ralston, soy la dueña de la casa de huéspedes, soy la propietaria. Yo soy Christopher Graham, un arquitecto que llega a la casa, muy, un poco loco, y al que mucha gente desconfía de él y piensa que él puede ser el asesino. ¿Y tú, Rocío? Y yo soy una de las huéspedes que llega, soy, mi personaje es un poco rara. Esa eres tú, ¿verdad? Esa eres tú, estás muy guapa, estáis todos muy guapos, ¿eh? ¿Os maquilláis vosotros? ¿El vestuario lo habéis hecho vosotros? Me comentáis, ¿no? La parte artística. La parte artística. ¿Y cuánto tiempo de trabajo hay en total? ¿Por qué? Bastante, la verdad, nos hemos llevado todo el trimestre pasado súper liados, ya hemos dicho con horas extras incluso por las tardes. Esta semana también hemos estado a tope, porque la obra es mañana y la verdad que muchas horas, pero merece la pena porque después de todo nos lo pasamos muy bien y sale un buen resultado. ¿Y os queréis dedicar al teatro? Porque estáis haciendo ese módulo de realización de audiovisuales y espectáculos, supongo que en él se engloba lo que es el mundo audiovisual, también la parte de espectáculos, que es por donde quizás ha surgido esta obra. ¿Qué os parece? ¿A qué os queréis dedicar? ¿Cómo veis el mundo del teatro? Cuando supe, sí, yo cuando supe que íbamos a hacer una obra de teatro me saltó la curiosidad y dije, pues mira, ya a mí me gustaría ser actriz y probar cómo es eso de subir a un escenario e interpretar. Y la verdad es que me ha gustado mucho. No sabía que se me daba más o menos bien, la verdad. Y bueno, igual para otras ocasiones puede ser que me apunte. Está muy bien. Sí, Pablo, ¿estás viendo esa foto? ¿Qué recuerdos te traen a ti? Ay, pues me trae muy buenos recuerdos allí en clase con todos los compañeros representando la obra. ¿Esta fotografía en concreto desde dónde está tomada? ¿Dónde está tomada? Desde el plató del Instituto Pablo Neruda. Contáis con un plató en el Instituto y es allí donde se desarrollan todos vuestros proyectos, ¿no? Sí. Contadme un poco sobre ese plató, sobre los medios que tenéis en el Instituto Pablo Neruda para desarrollar todo este tipo de trabajo. Pues la verdad es que está bastante bien. Para la parte escénica, pues sí, tenemos muchas parrillas, tenemos muchísimo foco de todas clases y la verdad es que está muy bien. Tenemos nuestra mesa de iluminación, tenemos dos mesas de sonido, una más grande, otra más pequeña, que es la que metemos dentro del plató. Tenemos otra afuera porque ahí también hacemos realización. Entonces tenemos, aparte del plató, tenemos la cabina de realización donde está todo, VTR, todo, todo. Es que la verdad es que estamos muy, muy, muy bien. Está muy bien preparada el Instituto. Bueno, ¿hay un papel que sea más largo que otro, supongo? ¿Un papel protagonista dentro de la obra? El mío es de los más largos, de los otros tres, sí, porque yo como soy la dueña de la casa y estoy siempre hablando con uno o con otro y sobre todo en la última parte me llevo un buen rato hablando con dos o tres de la casa y la verdad es que es un papel muy extenso. Supongo que en Luna serán horas de ensayos no solo en el instituto, sino en casa, ¿no? También en casa, sí. ¿Tú sola, no? ¿Frente al espejo te pones o cómo lo ves? Sí, me pongo a leerlo, más que nada, hombre, interpretarlo así yo sola tampoco me sale mucho, pero sobre todo leerlo y memorizar todas las frases y el guión, que es bastante largo. ¿Tenéis en el instituto profesores de teatro? Sí, está Mar y Ernesto, que son los dos que llevan la parte escénica, que nos ayudan y nos dicen cómo nos han enseñado a movernos desde delante de un escenario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!